¿Qué es la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado? El Estado de Derechos Humanos del Estado ha registrado 28 casos de violencia en contra de periodistas en la entidad, siendo 24 de ellos correspondientes a la gestión de Susana Méndez Arellano, actual directora del organismo. De esos 28 casos, en 8 se proporcionaron atenciones diversas y se aperturaron 16 expedientes de queja, 6 de ellos de oficio y los restantes a petición de parte. En 2021 se registraron 4 quejas, una contra la Secretaría de Seguridad Pública, otra contra el presidente municipal de Galeana, una más contra Fuerza Civil y la última contra la Secretaría del Ayuntamiento de San Pedro. En 2022 fueron 3 quejas, una contra los municipios de San Nicolás y Guadalupe y otras dos en contra de la presidencia municipal de Galeana y la Secretaría de Seguridad Pública. El 2023 significó un preocupante incremento, pues fueron 6 los casos de agresión en contra de periodistas en Nuevo León, es decir, prácticamente el doble que en años pasados, lo que incluso provocó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos lanzara una alerta al respecto. Y finalmente, en lo que va de 2024, la Comisión dio entrada a tres reportes de agresiones contra periodistas, entre los que destaca las amenazas al editor de un medio digital provenientes de la propia oficina del gobernador, que en ese entonces estaba encabezada por Miguel Flores, brazo derecho de Samuel García y actual líder del Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León. Ante tal escenario, la Organización Internacional Artículo 19 ofreció dar capacitación a los policías de fuerza civil y proporcionar un protocolo de atención ante periodistas con las mejores prácticas internacionales, ofrecimiento que sigue sin tener respuesta por parte del gobierno que encabeza Samuel García. El mes pasado, reporteros y editores de diferentes medios de comunicación firmaron un pliego petitorio dirigido a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para proteger y garantizar la libertad de expresión ante el clima de inseguridad de Nuevo León. Mientras tanto, los periodistas del Estado seguirán desempeñando su labor sin la protección adecuada y con un clima de inseguridad generalizado ante lo que pareciera ser una inentendible indiferencia por parte de las autoridades estatales. Reporte Índigo Monterrey